Dale, 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 no paro, no paro, no paro, avanzo, avanzá Avanzá, avanzá, tiralo pa atrás Ahí lo, ahí lo, ahí lo, ahí lo, tomo un poquito de aire Trata de que no te tire pa atrás Vámonos vos, sigo con los guardias de arriba Sigo con los guardias de arriba, no Vamos, estiralo brazo, estiralo brazo, bien estirado Vamos, fuerte, 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 fuerte Fuerte, fuerte, avanzo, avanzo, no avanza nada Ahí lo va, última, ¿eh? Tengo miedo de pegarle ¿Tenés miedo de pegarle? Más del piso, va a rebotar acá Vamos, la última, dale, dale Meto, fuerte, fuerte, fuerte Tengo bien de frente, se enfoco ¿Cuánto va? Que no avance, que no avance Ay, no, no, no Te estoy viendo, ¿eh? Bien